¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Saludamos a nuestros amigos televidentes. Bienvenidos al programa de la Amateur League acá en UCSG Televisión. No vamos a perder más tiempo. Entremos en materia con lo que fue este fin de semana. Muchos goles, jugadas polémicas que vamos a estar revisando en este programa de 60 minutos. Arrancamos con Blancos FC versus el equipo de Cristo. Los elegidos de Cristo. Los elegidos de Cristo. Bueno, si hay una cosa por la que se debe luchar constantemente es el tema climático en nuestra ciudad. Para ser exactos, acá en Guayaquil. Pero, de alguna manera, no es impedimento para los equipos para poder demostrar el buen fútbol que se conoce acá en la Amateur League. Gracias a todos por estar siempre en sintonía en sus hogares, quizás también en su trabajo. Estén viendo este compacto de lo que fue este fin de semana, Fred Molina. Es increíble cómo llovió el día anterior, el día viernes, ¿no? ¡Fue un diluvio! Sin embargo, bueno, ahí se puede apreciar claramente algunas cosas que hay dentro de la cancha, pero se pudo jugar, se pudo continuar con la fecha, que fue lo importante. Y además, hay que resaltar que los equipos, bueno, algunos llamaron con tiempo y decían, bueno, está un poquito complicado el tema porque seguía lloviendo en distintos sectores de la ciudad. Seguía lloviendo, decían, por favor, vamos a llegar un poquito sobre la hora. Pero bueno, son situaciones que ocurren. Acá, el cuadro de Blancos, que creo yo que tuvo las oportunidades más cercanas, más cercanas para llevarse la victoria, creo yo que también pasa factura, no sé, el hecho de conocerse mucho más tiempo y poder desarrollarlo o mostrarlo en cancha. El equipo de Blancos, que ya se despunta como uno de los favoritos, en algún momento comenté, me parece que ya tienen nueve puntos ellos. Y acá está la primera. Pedían auxilio los muchachos de Los Elegidos de Cristo. Los Elegidos de Cristo que caen en esta oportunidad cero por uno acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Aquil. Menciono esto de que se conocen ya. ¿Ustedes se dan cuenta con la precisión que están jugando? ¿Se han percatado de ese tipo de acciones? La presión que ejerce el cuadro de Blancos hay que tenerle, ojo, mucha atención a este equipo, que va a hablar mucho, se va a hablar muchísimo acá en la amateur league. Ya luego, bueno, como lo ven en pantalla, empezaba a llover nuevamente, pero Los Elegidos de Cristo no se quedaba atrás. El portero de Los Elegidos de Cristo, lo he visto que ha sacado algunas, el jugador Ortiz, Brian Ortiz. Muy buenas atajadas he visto, porque Blancos al parecer, según las imágenes, ha atacado mucho más que Los Elegidos. Le ha costado un poquito más llegar al largo rival. Y acá vemos otra oportunidad más. ¡Uy! Oigan. Esta es la atajada de la fecha también. Sí, 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 sí. ¿Quién es el portero? Es algo... José Tenorio es el portero de Blancos ahí. Mira cómo está el lado. Es algo muy similar a lo que ocurrió con David Valencia, del cuadro de la familia frente a Leones Black. Ya vamos a revisar el compacto también, pero sacó una increíble que sacó el portero de Leones Black. Nueve puntos tiene el equipo de los Blancos. Nueva Era versus el cuadro de La Montaña. Acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este fin de semana le toca en vivo al equipo de Nueva Era. Saludos para el señor Manuel Neira, uno de sus dirigentes y jugadores. Saludos entonces para don Manuel Neira. ¡Mao le dicen en el bar! Gracias por confiar en el fútbol amateur. Y el cuadro de La Montaña que de alguna manera tendrá que mejorar muchos aspectos. Con Víctor sufrir una caída catastrófica, mientras que ahora solo son dos goles. Vemos este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de por ahí jugadas compactos que tiene este cuadro, pero es fugaz. Es muy fugaz. Y acá oportunidades que no se pueden dejar. Se la come el delantero de ella. No pueden fallar esto. ¿Te imaginas, Fred, esto en definición mata-mata? Cuesta. No, pues imagínate. Mira lo que pasó en el torneo abierto anterior. Los dos que clasificaron en primer lugar fueron eliminados en los octavos, ¿no? Aquí vemos el primero de Nueva Era. El jugador... ¿Qué risulita me parece que es? Acá, la defensa de la montaña estaba... Sí, eso quería destacar. Estaban reclamando. Pero bueno, mira los espacios con los que llegas con facilidad también. El cuadro de Nueva Era. Ahí vemos a Carlos Borges, que marcaba la segunda y definitiva para el equipo de Nueva Era. Muchachos de la montaña, hay que poner mucha atención en el sector defensivo. Poco puede hacer el portero ya cuando tienes rivales ya de frente, ¿no? Es complicadísimo. Son algunos partidos que se han desarrollado a lo largo de este fin de semana y que lo estemos revisando acá. Junto a ustedes, en sus hogares, espartanos versus el cuadro de Peniel. Me gustó mucho este partido, ¿eh? Me gustó mucho este partido, algunas situaciones que ocurrieron que lo vamos a estar comentando en este espacio deportivo del fútbol amateur. Ahora, si bien es cierto, Peniel me dio la sensación por en algún momento que iba a hacer esto. Que se iba a encargar de actuar de esta manera. De hecho, me atrevería a decir que en el segundo tiempo quien dominó fue Peniel. Tuvo más opciones de hoy. Acá, el campeón, creo yo que... Llamar es este, creo que está bien. Sí. Yo creo que de alguna manera el campeón tiene que, en serio, tiene que mejorar muchas cosas. Muchas cosas tiene que mejorar el campeón todavía. Y acá son situaciones que vamos... Que vamos a decirles... Yo rescato mucho lo que está haciendo el portero de Espartanos. Yo rescato muchísimo. Y la ejecución del portero es eso, de separar. Acá están los expulsados Caicedo. Y luego, si no me equivoco, es Bone, del cuadro de Espartanos. Bone, sí. No, perdón. ¿No es Bone? Bone es el que fue expulsado de Espartanos. Y de Peniel fue Luis Caicedo. Caicedo, sí. Y el jugador más importante que tiene en el sector ofensivo el cuadro de Peniel. Pero te cuento que después de esto, el equipo de Peniel empezó a jugar mejor y empezó a atacar más. Y esto es un golazo. Esto es un golazo. Johnny Ponce. Esto es un golazo. Tuve la oportunidad de conversar con algunos jugadores del cuadro Espartano. Y se sienten con culpa, pues, ¿no? Saben que cometieron un error y que tienen que mejorar aquello. ¿Qué golazo que marcaba ahí Ponce, no? Es uno de los mejores goles que se han dado acá en el torneo. Esperemos que el canal del fútbol también los pueda replicar en resumen, en su página, ¿no? Vamos a ver. Y acá esto. ¿A qué quiero llegar con esto, amigos Espartanos? Al campeón no se le puede hacer esto, ¿no? Mira. Jugada infantil, ¿eh? Error. Y esto es un clásico de Jordi. O sea, este Jordi Gómez es un jugador, yo le voy a decir que es un jugador que te quiero, sabe. Mérito total del delantero, ¿no? Por supuesto. Sabía lo que hacía en un lugar donde no podía tocarlo. Este es Steven, el chiquitín. Steven Ramírez marcaba el empate para Peniel. Ojo, Espartanos, pero en algún momento los sectores del partido ya estaban sin ideas. Pasaban este tipo de cosas y por el portero, yo digo, ojo, atención con aquello. Son verdad las primeras fechas, son momentos duros, pero no. Mira, esto de aquí... Muchachos, muchachos. O sea, si el jugador no salta, se queda sin piernas. Este es el tanque ruso. O sea, fue una jugada súper peligrosa, sin medir nada. Aquí el tanque se equivoca y espero que lo acepten porque muy independientemente de si es bravo o no para jugar, lo podía haber dañado. El jugador saltó, se lo presintió. ¿Sabe que ya...? Porque donde lo tocaban, lo daban sin piernas. El ruso, bueno, aparte que es un gigante, ¿no? Va con todo para cada pelota. Ocurrió lo mismo en la final, Fred. Acuérdate, en esa jugada en el mediocampo, salió lesionado un jugador de Compudage. Solo salió visto con tarjeta amarilla. También salió un jugador lesionado contra Mandela. Exactamente. Quedó medio noqueado. Exacto. O sea, él es una conjetura fuerte. Él tiene que medirse. Tiene que medir un poco más. Él tiene que medirse. Porque tranquilo. Ahí yo sí mencioné que fue un error de árbitro. Él jugó gratis y ya el partido. Pero bueno, vemos muchos momentos. Con mucha razón el equipo de Pendiel se enojó por esa jugada. Tenía que haber sido un poco más drástico. Y esto fue ya sobre el final. Esto ya fue sobre el final. ¿Qué les parece si vamos con la entrevista del jugador del partido, el señor Johnny Ponce? Johnny, marcaste un golazo con el que vieron el marcador. Sí, buenas tardes. Gracias por la entrevista. Sí, fue un buen gol que anoté. Fue por el transcurso del partido, pero supimos manejar. No pudimos ganar. Fue un empate, pero poco a poco el equipo se está formando en nuevo para poder pelear en nuevo el campeonato. Un partido duro contra Pendiel. ¿Qué puedes decirte de tu equipo rival? Fue un buen equipo. Tengo varios compañeros que jugaron conmigo ahí en varios equipos. Fue duro el partido, muy reñido y hay que dar bien nomás. Johnny, ¿a quién le quieres dedicar este triunfo? Este triunfo fue para mi familia, mi mamá, mi abuelo, mi novia que me están viendo ahorita. Que vieron el partido y todo. Muy bien, queremos entregarte el balón del partido de Banco General Rumiñahui y también un Sportback de Chas Sublimación. Ayúdanos por favor con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. La figura del partido gracias a nuestro oficiente Banco General Rumiñahui. Ya lo saben, oficiente oficial del torneo. Bien, Ponce, un gran gol y cosas por mejorar el cuadro espartano. Sigamos con más de lo que ha sido este compacto de goles. Luis, Fred Molina, y este fue un partidazo, me sentí como en cuartos de final, me sentí como en una semifinal. La verdad es que fue un partido muy bonito para mí, el que brindó un mejor espectáculo de todos. Creo que familia merecía un poquito más porque la verdad es que hizo un muy buen trabajo. Pero también los leones son los leones y ellos supieron, no solo mantener el marcador, sino en su momento, subirlo. Y acá hay jugadas y hay partidos en que yo digo que los porteros son figuras. Y acá, créame, créame, créame que pasaron cosas que no se pueden creer. Leones se aprovechó de esto. No lo veo. Ahí lo veo, de blanco está. No sé si fue el portero o fue el defensa. Tiene el nombre del portero, no recuerdo, es Escobar, si no me equivoco. Carlos Aguirre, de familia. Aguirre, perdón. Y acá el tren Valencia. Esto, Valencia, lo encontré abajo y le digo, oiga maestro, usted letal siempre en los momentos oportunos. ¿Cuántos goles lleva la Valencia de aquí? Más de 20 goles, ¿verdad? Y eso en el primer torneo hizo creo que 13 goles y ya jugó como 5 torneos. Yo creo que si más... No, no, si lo tenía que conversar con él, me parece que eran entre 30 y 40 goles que él ya llevaba. Sí, debe ser más, 20 no creo, debe ser más. Y esto es una bomba, esto es una bomba. Esto se debe subir a las redes. La gente de Leones Black... En primer lugar marcaba Wagner Jaramillo y este fue Carlos Valencia, si no me equivoco. Sí, Valencia. Oye, mira la distancia, más lejos que el de Spartanos. Más lejos que el de Ponce, claro. Se da cuenta que hemos tenido una factura formidable. Los dos goles tienden que ser subidos, espero que por el que anda del fútbol también. Acá, jugada que... Upside fue. Upside, sí señor. El partido pudo ser para el cuadro de Leones Black con un marcador más abultado. En el segundo tiempo, por circunstancias, por regular energía... Yo vi algunas de familia que se la comieron. Aquí está una. O sea, el marcador tiene que haber sido un poquito diferente. Este es uno de los jugadores fundamentales que tiene el cuadro de la familia. Pero es que no... Fred, ya lo hemos conversado en varias ocasiones. Tú no le puedes... ¿Sabes qué pasa? Que cuando Leones Black coge ya el hilo de victorias enseguida, es complicado pararlo. Créame. Es un equipo muy físico. Pero ocurrió... Bonita jugada. Pero ocurrió en algún momento que... Mira esta. Valencia mismo, ¿no? Es Valencia. ¿Quién es el que desborda, Chuso? No se puede ver aquí el número como para... Ya lo saben. Qué buen desborde. Si yo un auto pase y buen centro. Valencia, lamentablemente, bueno... Es mérito del portero también. Es mérito del portero. Luego ingresaron Bor, Bor, que dijiste que para mí que tiene que seguir en esa misma línea. Acá me queda la duda de un penal. Acá me queda la duda de este penal. Pero Leones Black fue muy superior. Cuando más cerca estaba la familia de marcar el empate, a Leones le sale esto de aquí. Y acá el portero salva, pero... Llega Bor, Bor. Nixon, Bor, Bor marcaba ahí. Lamentablemente, no pudo el arquero de la familia, el jugador Aguirre. Aunque tapó ahí y salcó algunas también. Yo ya le he dicho, yo soy muy exigente con el tema de los arqueros. Es una posición más ingrata, ¿no? Y acá, mire esta. Atentos con esta jugada del cuadro de Leones Black. Ya estaban como que en su casa. Ya Leones Black estaba, pero de un lado a otro. Si hay que algo destacar del torneo es que se está demostrando nuevamente este nivel. Con equipos así. Vamos con Banner Jaramillo, el jugador del partido. Jaramillo, marcaste un gol en este triunfo de los Leones Black. Lo cual los pone en una posición un poco más cómoda dentro de la tabla. ¿Tus apreciaciones del partido? No, el partido fue un buen partido. Gracias a Dios pudimos ganar. Marcar un gol que vengo con racha. Dos partidos, dos goles. Realmente, gracias a Dios por eso. Gracias a mi compañero. Hay que seguir jugando de la mejor manera y hacer la cosa bien. El equipo que jugamos es un equipo muy fuerte. Es uno de los mejores de este club, de este campeonato. Bueno, gracias a Dios pudimos ganar. Leones Black, el primer campeón de la Mateo Urlich. ¿Cómo se preparan ustedes durante la semana? Tengo entendido que juegan otros torneos también, aparte que juegan el Over 30. ¿Cómo hacen el trabajo durante la semana? La luna, o sea, fuerte, martes fuerte, miércoles suave y ya jueves y viernes fácil. Un poco de táctica. Pero gracias a Dios nos preparamos bien, para eso estamos. O sea, yo ahorita estoy jugando segunda. Y trabajando y trabajando para llegar a la meta que todo el mundo quiere, el futbolista quiere. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi familia, a mi mamá, a mi tío, al club y a Dios, porque por él estoy caminando y estoy viviendo. Muy bien, queremos entregarte el balón del partido. Ve Jerevisa, balón simbólico por haber sido elegido como la figura. Y también queremos entregarte un Sportback de Chas Sublimación. Por favor, ayúdanos con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Y entonces está Van Der Ger, amigos, jugador del partido en el cuadro de Leones Black. Señor Fred Molina, tabla de posiciones del grupo A. Del torneo abierto, en primer lugar, los blancos CFC con 9 puntos y más 3. Segundo lugar, los Leones Black con 6 y más 4. Tercer lugar, Víctores con 4 y más 5. Cuarto lugar, Nueva Era con 4 más 1. En quinto lugar, Espartanos con un partido menos, 1 punto y 0 de gol de diferencia. Sexto puesto es para los elegidos de Cristo con 1 punto y menos un gol de diferencia. Séptimo es La Familia con 1 punto y menos 3. Octavo es Peniel con 1 punto y menos 3. Y La Montaña está con 0 puntos y menos 7 de gol de diferencia. Hemos revisado este primer compacto de lo que han sido los goles de este fin de semana. Pero hay mucho más que revisar acá en el programa de la Amateur League Banco General Rumiño. Pausa cortita y ya volvemos con ustedes. Pausa cortita y ya volvemos con ustedes. Pausa cortita y ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui año 2022. Y creo que vamos a seguir revisando todo lo que ha sido el fin de semana que pasó aquí en la cancha de la Universidad Católica. Sí, porque el fútbol amateur crece, señores. Gracias a UCSG Televisión, Credifinza versus Cacao. Credifinza que en su momento tuvimos la oportunidad de transmitir. Y acá al campeón al cuadro de Cacao que extendemos como siempre los saludos a todos sus familiares que me cuentan que se reúnen a ver los partidos y eso lo hace muy bueno. Más motivante para ellos. Por supuesto, tienen una lucha constante y el compromiso no, sobre todo. No le iba a tener fácil el equipo de Cacao, iba a ganar por la mínima diferencia, un tanto por cero. Credifinza bien parado, hizo lo suyo y se la complicó durante muchos momentos al equipo de Cacao. Campeón del Over 30. Por supuesto. Ahora, le digo algo. Credifinza le tocó bailar con la más fea, ¿no? Cacao no es nada fácil. Cacao es un equipo muy aguerrido y este es Rivadeneira, si no me equivoco. El número 29 del cuadro de Cacao. Sí, ese es Rivadeneira. Sí, Rivadeneira. Rivadeneira. Goleador, goleador innato, ¿no? No se le puede dar la licencia. No quiero decir que el tema de la cancha pasó factura porque la cancha es para los dos equipos. Pero ahí se ve la experiencia. Claro, por supuesto. Pero un juego rankeado que ha jugado siempre solicitado. Usted también que ha jugado primera vez, sabe que hay diferencias para el momento de pisar la cancha. Y no es fácil, no es fácil. Y ojo, yo creo que también los nervios afectan cuando sabes que estás jugando con el campeón, ¿no? Con el equipo campeón. Así es. Ahí veíamos los tres puntos que se llevaba el equipo de Cacao, que no había tenido un buen comienzo, pero se está recuperando. Con Pudash versus Seyed. Este es el vicecampeón. Que no sé qué le está pasando, ¿eh? No sé qué está pasando al cuadro vicecampeón. Iba a perder por la mínima. Le está costando mucho, le está costando mucho, pero Seyed cumplió sus tareas. Y acá llega una oportunidad que no sube el marcador, pega en la base. Qué mala suerte. Sí, una mala suerte. Sí, la verdad, el equipo le ha costado mucho al equipo de Con Pudash en este momento. No sé, se jugaron la final una semana y en la siguiente descansaron y en la siguiente es un equipo desconocido. Otra vez, mira. No estuvo de suerte. A no desanimarse, muchachos. Esto es así. Cuidado y por los resultados que nos han dado van a tirar la toalla, ¿no? Recuerden que iniciaron mal el torneo anterior y terminaron en la final. Así que no se vayan a desesperar. Oiga, y veo el compacto, ¿no? Y en sus hogares van a decir los muchachos, bueno, mira las oportunidades que tuvimos. También es que... No sé. Seyed, el torneo anterior, qué golazo. No, que esto es un golazo. Qué golazo. Este también debe ir. David Oviedo. Esto es un golazo. Qué buena factura, ¿eh? Claramente, sí, sí, sí. Tiene razón, Carlos. Qué buen gol. Espartano, Seyed, ¿y cuál es el otro? ¿Qué dijimos? Ah, este... Leones Black. Leones. Leones Black. Espartano, Leones Black y ahora el de Seyed. Bien, Seyed. Seyed había jugado el Over 30 el torneo anterior. Esta vez vemos que hay una plantilla prácticamente renovada. Es un torneo abierto, es diferente. Obvio. Bueno, acá la expulsión clarísima. No, no vamos a estar reclamando. En algún momento sé que vamos a transmitir a Dorados. Ya le toca a Dorados. Este sábado le toca jugar a Dorados ya en vivo. Bien, entonces. No sé si vamos a decirle el equipo chino por el escudo o el equipo de Pensilvania. Pero el escudo es llamativo. No hay nada que hacer. Pero el resultado acá también llama mucho la atención. Tres tantos por cero iba a ganar el equipo de Dorados frente a Turismo. Muy buena jugada está acá. Muy bonito. Buena concepción también. Pregunto, ¿será que este equipo tiene ya tiempo considerable que practican fútbol? Joel Alvarado, la verdad, no recuerdo muy bien la historia. Este fin de semana la vamos a estar contando en vivo. Sí, señor. El señor dirigente tiene que ayudarnos con toda la información. Pero es un equipo que se ve que es compacto, ¿no? Está bien organizado en todo sentido. No sería nada mal ver a un Dorados contra... ¡Uy! Cuida. Oiga, yo he visto... Yo he visto... Yo he visto que ese tipo de pelotas termina entrando una locura eso. Pero Turín tiene que corregir esto. Muchos espacios. El torneo abierto, a diferencia del over 30, ¿sabe que tiene mucha más velocidad? Mucha más velocidad tiene. Este fue... Joao León, me parece. Es el número... 33. Sí, Joao León. Bueno, quizás hasta la falta estaba, ¿no? Pero nada que hacer. El portero no tiene nada que ver acá, muchachos, ¿eh? No, es mérito del jugador. Mérito total del jugador, ¿no? Dorados que marcaba una diferencia de tres goles... Eh... Importante. Nuevamente Joel Alvarado que marcaba... Al día de hoy, Fred, y a nuestros amigos, te le dices, ojo, ojo, ojo al Cristo, como dirían, ¿eh? Ojo al Cristo con equipos como Blancos, Dorados. Atención. Están dando mucho... Se habla, está hablando mucho de estos equipos. Acá una más por parte del cuadro Dorados que nos sube al marcador. A Turín le ha costado un poquito, ¿no? Desde el inicio. Estoy seguro que los muchachos se pueden recuperar, ¿no? Es un torneo difícil, como se ha comentado siempre, pero no hay que bajar los brazos ni el ánimo. Boca Solita versus el cuadro de Estrella 22. Este partido lo vi completo. Revelación, ¿no? Mira, ya el Solcito ya salió. Bueno, esto fue el domingo, ¿no? Mira la diferencia de la cancha, ¿no? Negra en los anteriores y aquí ya está un poquito verdecita. Aunque lamentablemente por el clima no se le puede dar mantenimiento hoy por hoy a la cancha. Es complicado, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado. Acá el cuadro de Estrella 22 caería con Boca Solita, que este es un resultado que sorprende a todos. Un tanto por cero. Un tanto por cero. Oye, y te cuento algo, ¿no? Estrella 22 tenían a cuatro arqueros en cancha. ¿Qué pasó? No fue toda la gente. Y arqueros, los arqueros, que normalmente son los que tapan o los que están de suplentes, les tocó ponerse la camiseta normal y a darle como jugadores. Sin embargo, tuvieron muchísimas atacadas. Yo creo que el marcador tendría que haber sido de otra manera. Vamos a ver si salen los ataques que ellos tuvieron. Bueno, Boca Solita, que de lo que hemos transmitido, que recuerdo... Es equipazo, Boca. Es equipazo, Boca. Son todos, son formados, bien formados estos muchachos. Tienen escuela. Pero todos son especializados en fútbol sala. Ya también en fútbol. Lo que pasa es que Boca Solita tiene algunas disciplinas, ¿no? En este caso ya lo vemos con fútbol. Pero el fuerte de ellos siempre ha sido el fútbol sala. Pero igual, imagínate. Porque yo recuerdo... Son los mejores del país. Son los campeones del país mejor hecho. Bien, entonces... ¿Te recordás? Yo recordaba... Había un jugador... Le pusimos cabeza de palmera. Pero un crack completo. En una baldosa bailaba todo el mundo. Pero llegó al fútbol y no la vio. No era de... Muy bien, ¿eh? Oiga, muy bien eso, ¿eh? Muy bien. Aplausos. Lindo, lindo detalle. Pero la gran pregunta es... ¿Después de eso terminó lloviendo? Claro, por supuesto. Ya estábamos retirados y empezó a arruinar. Y al ratito, pero a los cinco segundos ya el diluvio. Terrible. Pero qué bueno que fue después de los partidos. Ya terminaron los partidos y ahora sí que llueva. Gracias Dios por ayudarnos ahí. Oiga, sí, porque el tema del clima... Este es de Estrella 22. Ah, ya, sí, 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 sí. Ya sé cuál es a qué te refieres. Es del número 10. Este es Ramírez. Este chico... Giovanni Ramírez, así es. Si este chico continúa así, es un crack. Es un crack. O equipo, ponganle atención a estos chicos. Bueno, me encanta. Oiga, ese siglo parece de tipo... Tipo Némesis, ¿eh? Qué locura. Bien, todas las posiciones del grupo B. Así va, señor Fred Molina. En primer lugar, Cacao FC con 7 puntos y más 8. Segundo lugar, FC Estrella 22 con 6 puntos y más 4. Tercer lugar, Boca Societa con 6 y más 3. Cuarto lugar, CS Dorados con 5 y más 3. Y en quinto lugar, Seyed con FC con 4 y menos 1. Equipos como Zamora, Credit Finca tienen un punto. Sexto y séptima es la ubicación para ellos. Octavo y novena ubicación para Turín y Compu Dash. Y me preocupo porque acá el gol de diferencia está terrible. Esto está más preocupante que la ha dado estándar al país. Menos 8. Así que pongan atención. La cantidad de goles es vital. Siempre lo hemos destacado acá. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más goles acá en la Amateur League. ¡Gracias! Muy bien, estamos de vuelta con el tercer bloque de la Amateur League UCSG. Copa Banco General Rumiñahui, año 2022. Vamos a continuar revisando, mi querido Kaiser, lo que se dio ahora en el torneo Overtrain. Sí, señor. Donde todos están buscando la gloria. El torneo más disputado en la ciudad de Huayquini. Reinaldo Quiñones versus Alce 12. Oiga, ese portero tiene ese look de los 80, de tipo... De Reinaldo. De Reinaldo Quiñones, tipo Calles de Fuego. Williams Orezuela, me imagino. Número 12 lo tengo acá. Bien ese look, ¿eh? Cero por cero este partido. Oiga, cero por cero. Alce 12 que... En el partido que transmitimos en la semana anterior, Alce 12 en realidad fue un equipo... ¿Sabe qué? Conocemos nuestras limitaciones. Sabemos hasta dónde podemos llegar. Recordemos el partido frente a Piet Moro. Piet Moro al final lo terminó... Lo puso contra las cuerdas. Y ahora sacar un empate frente a Reinaldo Quiñones... ¡Guau! Esto es vital. Punto de oro. Punto de oro. Punto de oro. Uy, cuidado. Oiga, yo este torneo he visto cantidad de errores de porteros, ¿eh? Pero bueno... Muchachos, me encanta que se estén poniendo ecologistas acá en las transmisiones. Me encanta eso. Es la mascota de... Sí, 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 sí. Ya varias veces hemos visto ahí el colibrí. No, colibrí no es. No creo que es un colibrí, pero... Bien. También tenemos... Esta jugada... A ver, acá... Sí hay un empujón. Hay un empujón. Ligero. Bueno, el árbitro no lo sancionó. O sea, más bien el jugador de Reinaldo Quiñones como que se abalanza. Hace el jugador de AC-12 y AC-12 como que reacciona al empujón. Pero acá vemos también jugadas de Reinaldo Quiñones que... Yo recuerdo el partido de Reinaldo Quiñones cuando se quedó, fue frente a... Cacao. Cacao. Y se quedó por poco. ¿Te acuerdas que le expulsaron a un jugador a los dos minutos? ¿Nutos? Sí, sí, sí. Yo te lo prometo. Yo creía que ese día hasta llegaba Cacao. Y cuando le ganó a Reinaldo Quiñones dije, este equipo está para ser campeón. Es que Reinaldo Quiñones venía teniendo una jornada impresionante. Víctor X versus el cuadro del doctor Lara. Clínidep, la clínica del deportista. Profe Víctores y profe Lara. Iban a... Bueno, en este caso el equipo de Clínidep sí iba a llevar los tres puntos. Este es el partido que hay cierta como que un poco de rencilla entre... El doctor Lara, ¿no? ¿No era este equipo cuando tenían estos duelos? No, era con Mandela siempre. Era con Mandela, ¿verdad? Sí, claro. Con Mandela. Esos partidos eran otro ritmo. Y acá... Casi. Entra en esta oportunidad. Bien. Clínidea, el campeón de la pandemia. Quiero veríamos a Steven León. ¿Quién marcaba? Sí. Esperemos que ya estén... Sí, este es Steven. Es Steven. Oiga, y Víctores que... No son equipos nada fáciles. No, no. Víctores es... Es bravo, es bravo. Víctores ya es uno de los equipos que... Qué bien, muchachos. Que es un show, ¿no? Para que debía marcar el jugador Carlos Ayubi y Steven León. ¡Uy, no! Oiga. Si a veces vamos a poner los vuelos, también tenemos que poner los bloopers. Vendría bien. Piedmore versus el equipo constructor. Civiles. Cuatro. ¿Es mi impresión o será que... Vamos a ver ya el despertar al fin de Piedmore. Es un equipo que... Yo recuerdo en las transmisiones, Piedmore le pasaban cuatro, cinco... En los primeros torneos. En los primeros torneos. No, ya Piedmore ya no es ni la sombra de eso. Piedmore ya es un equipazo. Piedmore ya lo demostró. Ya Piedmore... Por eso, mira, aquí se está levantando. Oye, el equipo de Civiles no es nada fácil. Es un equipazo de Civiles. Tiene gente muy joven. Mete. Le mete duro, claro. Mete duro. Este es un estilo espartano, un estilo cacao. Así es este Civiles. Sí, sí, sí. Pero en este caso, Piedmore veo que le ha pasado con tres goles de diferencia, ¿no? Bien. Parece que aquí va la primera. Qué gole. Debe estar contento la gente. Peggy también debe estar muy contenta. Alex Espinosa, número... 19. Alex Espinosa era quien marcaba ahí la primera para el equipo de Piedmore. Buen gole. Buen gole. ¿Sabe qué? Si hay que elegir un tractor en el mediocampo de este torneo, es el 5 que tiene Piedmore. Corre, mete... A Estupiñán. De las Fuerzas Armadas, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Oiga, ¿qué tractor que es? Parece que no estuvo aquí. No lo tengo en esta dirección a Estupiñán. ¿Qué quedó la figura del partido? La semana anterior. La semana anterior, así es. Y es una persona muy... Sabe que... Dar declaraciones, ¿eh? Destaco también en este tipo de cosas. Un gran capitán. Gran capitán. Por su parte, el cuadro de Piedmore acá tendría otra oportunidad y este es el error del portero. El error del portero. Esto es el error del portero. ¿Fue Macías mismo? Sí, señor. No, Macías no es. No, Macías no hubiera hecho esto. Acuérdate que Macías fue la figura del partido anterior. Aquí no lo veo a Macías. No, improvisaron el portero. No, es improvisado. Es improvisado. Con razón. Macías no hubiera hecho esto de aquí. Ahora se entiende, pues, porque los cuatro goles también, bueno. Pero bueno. Y no hay que quitarle mérito a Piedmore. Ahí marcaba Carlos Olivero, me parece. Para el equipo de Piedmore. Piedmore también tiene un buen portero. Johnny Quiroz marcaba el descuento para el equipo de los civiles. Este siempre está ahí, ¿eh? Siempre, siempre. ¿Quién? No, o sea, mucha. No, muchacho. Claro, yo licencio. Héctor de la Cruz. Qué mala suerte para civiles, ¿no? El hecho de improvisar un portero ahí. Ahí el oficio del portero era achicar lo que más podía en ese instante. Salir ahí y achicar lo que más pueda. Héctor de la Cruz me parece que era ahí para Piedmore. Pero Fred, date cuenta. Mira cómo queda mal parada la defensa de civiles. Y aquí ya con los brazos abajo. Nixon Aguirre. Marcaba la cuarta y definitiva para el equipo de Piedmore, que le daba los tres puntos frente al equipo de los civiles. Piedmore tiene un equipazo. Tiene un equipazo. Bien, Puerpey, que debe estar contenta. Felicitaciones a las autoridades del cuadro de Piedmore. Cuatro por uno civiles. Civiles, ojo. Ojo al Cristo, civiles. A levantarse. Y acá me cuentan que hay un favorito. Por cómo viene desarrollando los partidos, por cómo se están preparando. Oye, aquí Copa se come un penal. Copa se come un penal. Y no recuerdo si hasta ese momento iban 0-0 o 1-0, pero ese penal hubiera superavisado. Esto ya se han visto en las caras en torneos anteriores. Me parece que sí. Sí, en Pascuales ya se vieron las caras. Me parece que en Fede Guayas también. El cuadro de CTE. Tienen aquí un número 42 en CTE. Si tiene ahí usted la... Pero es una bala. No tengo que ir con el partido. No, no lo tiene. Es uno de los jugadores que... Súper rápido. De los delanteros que tiene el cuadro de CTE. Ahora, Copa... Mira, 0-0. Aquí no se puede ver bien la jugada, pero de que fue penal, fue penal. Mira, ni siquiera reclaman los jugadores de CTE. Oye, y el portero está adentro, pues ya. Oye, ¿qué pasó ahí? Ahí sale luego. Oiga, eso no es permitido, ¿eh? Número 14 de Copa. Discúlpeme, pero... Vivero. ¿Qué pasó, Vivero? El Venom. Así es. Bueno. En realidad, oiga, qué buen gol este de acá. Golazo. Qué buen gol este de acá. Este. Este es el 21. Bien esa celebración. La debe patentar, ¿no? Luis Valencia. Vaya el Iepi. Bonito gol. Quien a todo que queda desparramado totalmente. Buen gol. Ese corazón va dedicado para el señor Gerardo Gaona. Acá lo tenemos, acá el hombre iluminito lo tenemos a Carlito. Profe Aguirre también me parece que estaba en cancha. El espartano Aguirre. Peleaban el otro día en el grupo y él tenía los derechos del nombre de espartano. El espartano. Alguien más tenía en la camisa. Creo que Piedmola alguien tenía el espartano también. Uy, esto es un golazo. Bonito gol. ¿Qué golazo? El 8. O 18. 18 me parece que es. Jonathan Gosman. Oiga, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Se fue. De la nada se encontró. Bien, entonces. Jonathan Gosman me parece. Oiga, voy a quedar con la duda y voy a pecar con la ignorancia acá que se hacen sus jugares con este penal. Me queda duda porque el portero ya está adentro y sigue. Corre, barca la distancia. No sé. Estaban ahí los árbitros, bueno. Bueno. No dijeron nada. No dijeron nada. Señoras y señores, tabla de posiciones del Over 30. Primera posición para el cuadro de CTE con 9 puntos. Sin más 7, felicitaciones a la gente de CTE. Segundo es Klin y Dept con 7 y más 4. Tercero es Piet Mor con 5 y más 3. Cuarto es Reinaldo Quiñones con 3 puntos y 0 goles de diferencia. Están tablas. Quinto lugar, Alce 12 con 2 puntos y menos 2. En sexto lugar, Copa con 2 puntos y menos 2. Séptimo lugar, Víctores con 1 punto. Octavo lugar, Civiles con 1 punto. Bien, señores. Esa es la tabla de posiciones del grupo A del Over 30. Sé que quieren ver más goles. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en el programa de la Amateur League. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCCG Copa Banco General Rumiñahui año 2022. Creo que ahí seremos llegados al último bloque del programa. Último bloque, señores, con más goles de la Amateur League. El fútbol de la Amateur crece. Cacao versus Juve. Dejémoslo ahí. Bien, entonces, vamos a destacar el trabajo del cuadro de Cacao. Siempre voy a decir que cuando es un día soleado, Cacao demuestra un buen fútbol. Se da un todo indumentario de Cacao, ¿no? Este no es el equipo tradicional de ellos. No, no es el blanco. Está bonito. Creo que tienen dos. Creo que tienen dos. Está bonito, está bonito. Se parece un poco, un poquito parecido al de Espartano, ¿no? De lejos. De lejos. De colores, ¿no? Bueno, el que usaron en el torneo anterior. Sí, ahí lo vemos al portero Mayorga. Siendo, oiga, esto tiene Mayorga. A veces creo que Mayorga debe pensar que tengo algo contra él. Pero Mayorga tiene esto. Mayorga tiene esto. Este tipo de salvadas fundamentales. Mayorga es un marquero súper experimentado. Está en el lugar correcto. Muy pocos goles ha recibido. Pero a veces, pero a veces, ¿qué pasa por ahí? Ahí lo vemos a Darío. Darío Meza, el 5, que regula todo. Qué lindo gol. Qué lindo gol este de acá. Lindo gol. ¿Qué es el que pone el pase? No sé si... Lindo gol. El número 19. El 20. ¿Ese no es Tourette? Sí, me parece que es Tourette. Golazo, ¿eh? Es Tourette, es un golazo este de acá. Bien definido, bien definido. Bien, bien. Lo ha visto definir el señor Gaona. Y acá lo vemos a Magrégor Zavala. Que en todo terreno está acá. Terrible el portero. Tranquilo. El gol de Cacao, Tourette. Este es Salas. El 11 es Salas, ¿sabes que me da la duda? Sí, Salas. Es Salas, perdón. Corrijo. El árbitro sancionado a penal por lo que le comete una infracción dentro, ¿no? Sí. Y reclamos. Yo siempre voy a felicitar la tarea de Darío. Darío es una persona que siempre regula, dice, ¿sabes qué? Hay que medirse. Hace también eso en la experiencia. Y acá las decisiones están estas. Ahí son las decisiones, son esas. Le tumbó la tarjeta, esas no me habían pasado. También el dirigente se metía a la cancha. Este es el número 6 del cuadro de Juventus. Bochornos. En fin. Tutti versus el cuadro de Chavales. Este fue partido en vivo, ¿no? Bonito partido este. Me gustó mucho. Aunque hay una jugada polémica, ojalá salga. Algo de un penal que reclamaba al final Tutti. Tú creo que la comentaste y decías que tenía que haber sido, ¿no? Sí, tuvo que haber sido penal. Tutti reclamaba. Bueno, todos tienen el justo derecho de reclamar algo que les parezca pertinente. Nosotros escuchamos a todos, ¿no? Pero ellos siempre bien educados y todo para reclamar. ¿Sabes lo que les voy a decir? Y esto va muy claro para la gente de Tutti. Muchachos, tuvieron cantidades de marcar una diferencia importante. Mira esta de acá. Se convirtió en figura el portero. El portero terminó siendo figura. Este 23, el 23 que tiene Tutti, el ex Leones. Sí, Nazarena me parece que era. Qué rápido este. Jordan, Jordan. Jordan, así es. Jordan. Pero vea esto. Jordan, Nazarena, así es. Llega una jugada como esta. ¡Tenga! Buena tequida. Buen gol este de acá. Y fue la única. Ángel Dicao. Dicao. Fue la figura, me parece. Dicao. Bien, rompiendo la rampa del Oxalio. Inteligente, inteligente. Dicao. En la transmisión preguntábamos de dónde será ese apellido, ¿no? O nombre, no lo sé. A veces uno nunca sabe, ¿no? El narco la salva. Muy bien, el portero Benítez. Hay muy rápidamente algo. Pero, ¿cuántas más de Tutti? Tutti tuvo bastante. Tutti tuvo... Mira esta. El poni no puede ser. No puede ser. El poni Palacios, Chuzo. Cierto, el poni Palacios. Sí, lo sé. Se da un minuto de silencio por la pérdida de su señora madre. Esta. Pasa en la tumba de la señora madre del señor Palacios. Sí. Esta era... Aquí empezaba un poco ya la gente a reclamar. Esta es la que... No, no, no. Esta no es. Esta no es. Acá. Está ahí. Ya, ya, ya. O sea, el de Tutti la adelanta, pero se ve que el jugador de Chavales va a rechazar y se encuentra con la pierna del otro. No sé si esa fue la jugada polémica. Algo que causó mucha confusión fue que Línea quiso correr, pero se aguantó. Entonces, los de Tutti decían, oye, pero ¿por qué ibas a correr? ¿O por qué te aguantas? ¿O por qué no hiciste? Sí, es verdad. Tiene que haber... Eso lo comentábamos. Eso lo comentábamos. Tiene que haber esa coordinación entre los árbitros. No puede ser que Línea quiera hacer una cosa y se retracte. O sea, si él es. Y si no es, no es. Pero no puede escoger y... No, él corrió. Él corrió. Nosotros lo veíamos desde arriba. Eso causa definitivamente malestar y problemas para nosotros los organizadores. Vamos con Ángel Dicao. Muy bien, nos encontramos con la figura del partido, el señor Steven Dicao, del equipo de Chavales. Fuiste elegido como la figura BG Revisa del partido. Marcaste el gol del triunfo. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento contento porque, gracias a Dios, hemos obtenido un triunfo en el equipo y vamos a seguir trabajando para seguir luchando y llegar a la meta que es llegar al final. Tenemos entendido que toda la gente allá en la Parroquia de la Unión está en sintonía viendo el partido. Un saludo a alguien que le quieras enviar. Un saludo para mi mamá y papá que me están viendo allá en la Unión y no puedo decir nada más. Gracias. ¿Alguien que le quieras dedicar este triunfo, de repente a tus compañeros, al cuerpo técnico, o algunas palabras aparte que quieras decir? Para el profe, el técnico, y también para mi abuelo, que está en la Unión. Muy bien, por favor, te vamos a entregar el balón del partido. Ve Jerevisa como la figura, un balón en conmemoración a tu gran participación acá en la amateur league. Ayúdanos también con la firma del jugador del partido en el mural de los cracks del canal del fútbol y UCSG Televisión. Allá, por favor. Perfecto, señores. Vamos con el segundo partido. Bien, ahí entonces veamos a la figura del partido gracias al Banco General Rumiñahui, auspiciente oficial del torneo. Ya lo saben, Dicao. Lo vi un poco molesto, un poco hasta cortante. No quería hablar. No, no quiero hablar más. Bueno, así son los goleadores. Vienen por Dicao y chavales que se termina llevando, no tres puntos, de oro. Tres puntos de oro. A su tierra. Así que vamos a revisar más goles. ¿Qué les parece? PDD versus Navarra. Aquí le tengo que dar la oreja a la gente de PDD. Al doctor Cher. Por favor, doctor. Quien haga la caligrafía o quien esté escribiendo los nombres, por favor. Que no sea el doctor. Dios mío, santo. Letra de doctor. Letra de doctor. Qué terrible. Oiga, eran unas cosas que no se entendían. Pero bueno. Acá vamos a ver la cantidad de goles. La cantidad de oportunidades. Que se perdieron los dos. Que se perdieron los dos. Sobre todo PDD. Y Navález, yo siempre... ¿Sabe para mí cuándo fue el partido que yo dije, guau, qué nivel el de... ¿De Navález? De Navález fue frente a Copa. Cuando lo eliminó a Copa. Ese partido fue un partidazo. Fue un gran partido. Estuvieron en semifinales. Fue un gran partido. Y perdió con Cacao la semifinal. Con el campeón. Terminó perdiendo con el campeón. Y fue un partido bien interesante. Se fueron a penales, si no me equivoco. Iba perdiendo, luego empataron. Fue un partido y de vuelta. Ahí veíamos el tanto del equipo de los Navález. Está bien el militar, eh. Kevin Briones. No había Usai rompiendo bien la trampa. Kevin Briones. Marcaba la única de Navález, ¿no? Y acá... Llegará la oportunidad... Atento ahí el portero de los Navález, el jugador Teófilo González. Don Teo. Este Lara... Diego Lara. Diego Lara es un crack. Claro, por supuesto. Es el más referente del equipo. Uy, aquí la pudo haber salvado. Sin embargo, sí la pudo concretar. ¿Quién es el número 23? El jugador Anthony Alcibar. Anthony Alcibar. Ustedes en sus hogares ya contaron... Están contando las reportes de Alcibar, ¿no? La pudo haber sacado. La pudo haber sacado. Y esa es la más difícil. Esta es la más difícil y la hace. Es increíble. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Algunos errores he visto ya ahorita de Navález. Una que también por rechazar se le dieron al rival, pero el equipo de PDD no pudo concretarla. PDD tuvo que... Este partido tuvo que ganarlo por goleada. Tuvo que ganarlo por goleada, señores. Para mí, más allá del empate de Navález, mire, esto ya es imperdonable. Barre estuvo Alcibar, ¿no? Barre estuvo Alcibar. Tú lo comentabas algo. Dijiste que ojalá no lo tome a personal, pero alguna se comió Alcibar. Claro. Sí, sí, no. Y no es por entrar en la polémica o hacer cháchara desde aquello. No, no, no. Es simplemente para que... Para nada. Simplemente que se mejoren, muchachos, porque con rivales más fuertes, créame que no pueden dejar pasar esas oportunidades. Vamos con el jugador del partido, don Teó... Teófilo González. Don Teófilo González, sí. Vamos. Vamos con la figura del partido, ve Jerevisa, el señor Teófilo González, del banco, perdón, del equipo de Navález. Sí, bien es cierto, no ganaron el partido, pero fuiste una de las figuras, fuiste la figura y evitaste que entraran los goles en tu equipo. Sí, fue un partido muy duro, como yo se los dije antes de empezar a la cancha. Este campeonato no hay equipo fácil, aquí todos los equipos son competitivos. Tengo la segunda vez por competir acá. Lo importante es que somos un equipo y que todos los 11 somos los que perdemos, perdemos los 11, ganamos, ganamos los 11, gracias a Dios se pudo obtener un empate, no se perdió, pero ahí salimos avante. ¿Qué crees que deberían de mejorar para que Navález alcance el nivel, como por ejemplo en el torneo anterior que llegó a semifinales? Es un equipo que recién nos estamos compactando, somos la mayoría miembros de las Fuerzas Armadas, pero poco a poco nos estamos conociendo este año, hay jugadores nuevos, entonces vamos a ver qué pasa más adelante. Queremos entregarte el balón del partido de Jerevisa, para que lo tengas de recuerdo, y también queremos que nos ayudes con la firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Vemos a la figura del partido, gracias a Banco General Ru Miñahui, auspiciante oficial del torneo. Vamos a oficializar que los goles están siendo de gran factura acá en este torneo, este fin de semana, y eso es bueno porque ustedes lo disfrutan en sus hogares. Vamos con más, porque sí, hay todavía. Yo sé que les encanta ver más goles, y bueno, tenemos a Leones Black, cómo no. Leones Black. Con Cristo todo, sin él nada. Frente al cuadro, este es CompuDash. Iba a perder dos a cero aquí también el equipo de CompuDash. Vamos a un anímico bien grande, bien importante han tenido los muchachos, esperemos que saquen fuerzas de flaquezas y den lo mejor de ellos, ¿no? Sabemos que es un equipo que ya ha demostrado todo, no tiene nada que demostrar, simplemente tiene que recuperarse. Es un mal momento. Oiga, más o menos así también pasó Leones Black. Recuerde que no le salía nada. Y terminó metiéndose hasta en octavos. Por la ventana. Golazo, ¿ah? Este es Valencia, si no me equivoco, el 25. Jayner Medina es. Medina. Golazo. Bastante potencia el jugador, ¿no? Está tapando, este es... Jormann, ¿no? Jormann, sí, es Jormann Mina, es Jormann Mina. Nada que hacer para el portero, ¿eh? Acá vemos otra oportunidad más. Del cuadro de Leones Black. ¿Sabes? Es destacado, hay que destacar eso, ¿no? La oportunidad que tenga el cuadro de Leones Black. El equipo de los Leones que está participando también en el Over 30. Bueno, Cacao, perdón, Compudache también está participando en el Over 30. No sé si eso de repente le pueda pasar un poquito de factura que tengas que tener de dos equipos, no te concentras en uno solo. Claro, igualmente hay que regular. Pero ya... ¡Qué bien esta de acá, eh! ¡Qué bien esta jugada acá! Bueno, Leones Black tiene bastante recambio. Jormann Mina ahí veíamos que terminó siendo la figura del equipo de Compudache. Sacando todo lo que pudo, ¿no? Sí. Como delantero, gran delantero. Como portero, mucho mejor. Y acá es una oportunidad sola. Llega... Bueno, aquí ya nada tiene que hacer. Medina nuevamente, Jainer Medina. Gran jugadora. La pregunta es cuántos goles ya tiene Medina. Varios ya, eh. Ya vamos a realizar eso desde la próxima semana. Vamos a estar publicando la tabla de goleadores después de la cuarta fecha. Bien, señores. Finalizó este partido con Compudache. No hay que bajar los brazos. En los momentos más complicados se forma el carácter. Tala de posiciones del Over 30, Grupo B, señor Fred Molina. En primer lugar, Leones Black con 7 puntos y más 4. En segundo lugar, Juve con 6 y más 3. En tercer lugar, Chavales con 6 y menos 1. En cuarto lugar, Tutti FC con 4 y más 2. Vamos con PDD con 4 puntos y están Tales con los goles de diferencia. Sexto es Naval... Copa, perdón, con 3 y menos 2. Séptimo es Naval con 1 punto y menos 1. Y octavo es Compudache con 0 puntos y menos 5 goles de diferencia. Así está la tabla de posiciones acá en la Amateur League. Espero que hayan disfrutado de este compacto, de lo que han sido todos los goles del fin de semana en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Fin de semana con más partidos. Así es. Nos vemos la próxima semana y les estaremos contando. Pasen muy bien. La Amateur League UCSG Banco General Rumiñagui llegó a ustedes gracias al auspicio de... Car Connection. El Manava Express. Chas Sublimación. Glinideb. BGR Visa. Mianova Perfumería. Mianova Perfumería. Mianova Perfumería. Mianova Perfumería. Mianova Perfumería. Mianova Perfumería.